Buenos días mundo, ni se doblega ni rompe, tiembla el junco en la tormenta, más flexible en su firmeza, se dobla pero no troncha, y aunque doblegarle quiere el caracanado viento, retorna a su estado erecto, tenaz soporta el intento de vencerle la ventisca. Torzura es la mente arisca que rebelde se declara, buscando con insistencia la verdad que se disfraza y en las porcelosas aguas de la mar embravecida busca el rumbo que la salva, sin las cuajadas de trampas. Son travesías sinuosas por donde el ser se encamina, entreveradas miradas que encubren lo que se piensa y huracanes de preguntas que abatir al ser intentan, pero flotando entre dudas, retorna al camino a tientas. Vive arreptando el ofidio en su reptar va esquivando los peligros que le acechan, como el verbo en su camino vive librando las penas, permanece recto el junco aunque la furia le afrenta, firme y tenaz sobrevive. Amor que vive impertérrito, firme si es amor auténtico, y amando así se desvive por mejorar su existencia, y ante los duros zarpazos que le propina la vida, camina y nunca se rinde ante el rencor ni la ofensa. Y entre dudas y preguntas, poemas crea el poeta, versos que vibran y tiemblan como páginas de un libro, y aunque la vida es efímera, atraviesa el infinito con la pasión que le anima. No cede ante el mordaz tiempo. El junco nunca se rinde, ni se doblega, ni rompe, aunque el vendaval le azote.